Esperando la banderola roja, están todas listas, se dio la salida rápidamente por la parte del medio, se va a la punta por una cabeza, Memoria en el segundo lugar, Gran Amor afuera, impecable, se le acomoda en el tercer puesto, en el cuarto lugar por la parte del medio, viene avanzando Erika Esquiene, Memoria una cabeza pero por fuera, la va apartando rápidamente, impecable, se fue a la punta, Memoria segundo, Gran Amor está en el tercero, Erika Esquiene está en el cuarto lugar, 23-4 el primer cuarto de milla, impecable, medio cuerpo, Memoria, sigue buscándola adentro, Gran Amor, sigue en el tercero, entraron en la recta final, impecable, se defiende, Memoria por la parte interior, y la compañera de cuatro, Gran Amor, por la parte de adentro, trata de llegarle, adelante, se mantiene siempre, por medio cuerpo, Gran Amor, impecable, queda en el segundo, en el tercer puesto, viene avanzando por el medio, Timbalera, adelante, se mantiene siempre, el ejemplar, Gran Amor, con dos cuerpos y medio, ganó Gran Amor, impecable, llega segundo, Timbalera en el tercero, Matrasa, llega Memoria con Erika Esquiene, en el último lugar a Fai Liri. Gracias.